...para que nos pueda informar sobre el patrullaje integrado el día de ayer con algunas intervenciones en Molino, donde se pudo intervenir un evento social en la loza deportiva. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Saludar también a los amigos que nos siguen a través de sus plataformas. Bueno, las últimas semanas se han venido generando patrullajes articulados. El día sábado en Chicama y en Chiclín, respectivamente, y el día de ayer acá en el distrito de Chocope, específicamente en el Molino Cajanleque. Definitivamente, su prefecto, vemos que el decreto supremo del 49, algunos establecimientos vienen haciendo caso omiso y la población lo que está solicitando es una respuesta rápida de las autoridades. Sí, si bien es cierto, ya se están levantando ciertas restricciones, hay que tener en cuenta también de que toda reunión o toda actividad que se realice debe estar avalado por la subprefectura provincial y también a través de la municipalidad. El día sábado, realizando un patrullaje articulado, hemos encontrado en Chicama lugares clandestinos donde se bebe licor, se juegan gallos, entonces hemos intervenido en esos lugares. Ya la semana antepasada estuvimos también con la presencia de la subprefecta provincial y el ejército peruano, la policía en el distrito de Chicama, Chiclín y Sausal, respectivamente. El sábado, realicé el patrullaje en Chicama, Chiclín y ayer la intervención en el Molino Cajanleque. ¿La comisaría de Chicama aún no cuenta con patrulleros, al igual que Chocope, su prefecto? Sí, sí es cierto, estamos ahorita con un tema, con un cambio de gobierno esperando articular y poder pronto tener un patrullero en cada una de las comisarías. Si bien es cierto, usted como subprefecto tiene facultades para poder, en este caso, ir y a las personas que causan aglomeración hacer su trabajo respectivo, según dada la ley, sin embargo, algunos subprefectos, en este caso específicamente en Casa Grande, vienen siendo cuestionados por abuso de autoridad. ¿Se puede llegar al extremo? ¿Hasta qué momento está asesorado, Pablo? ¿Tú como subprefecto de Chicope y responsable y encargado de Chicama? Bueno, lo de Casa Grande no estoy muy al tanto del tema. Creo yo que lo que nosotros hacemos como subprefecto es dar lo mejor de nosotros, en beneficio de nuestros distritos y sus centros poblados respectivamente. En todo caso, usted no está cayendo en vacíos, al menos está respetando, si bien es cierto, no al abuso de autoridad, como se anuncia en Casa Grande. Como le digo, estimado amigo periodista, yo desconozco cuál es el tema en Casa Grande, pero sí lo que estoy muy consciente es de que los subprefectos, y es tanto provincial y distrital en el Valle, damos lo mejor de nosotros para sacar adelante el presente cargo. Subprefecto, tocando el punto de Molino Cajanleque, donde la población el día de ayer hacía mención que habían llamado también a la policía y que no hubo respuesta en el momento. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la comisaría del Molino Cajanleque no es una, bueno, es un punto de apoyo, ¿no? Donde hay personal, más sin embargo, hay también que tener en cuenta de que el personal que estaba en ese momento no era el idóneo para poder intervenir en el momento, por eso se pidió el apoyo y se fue con los mismos efectivos de acá, del distrito de Chocope y también de Paiján. ¿No tenían autorización en este evento? No, 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 no han tenido ningún tipo de autorización. Correcto. Pero está respetando, su prefecto, la reivindicación empresarial en aquellos, en estos locales que ya levantaron, obviamente, el tema de la pandemia. ¿Cuál es su postura al respecto? Este, ¿qué le puedo decir? Este, nada, o sea, yo lo que le puedo indicar nada más de que hay que tener en cuenta las medidas de bioseguridad, nada más, ¿no? Este, y solo eso, ¿no?, respetar, este, hay que tener en cuenta que nuestros derechos terminan cuando empieza el derecho de los demás, por lo tanto. Por cierto. Ok, Pablo. Te agradezco.